Cristiano Ronaldo finalmente tendrá su debut en Arabia y lo hará como el capitán del Al Star, un equipo conformado por los mejores jugadores del Al Nasser y el Al Yal y que será dirigido por el muñeco Gallardo. Este jueves se disputará el primer partido de Cristiano Ronaldo en Arabia y lo que puede significar el último duelo contra Leo Messi en un amistoso disputado en suelo árabe. Cristiano Ronaldo fue presentado con el Al Nasser los primeros días de enero pero una sanción de dos partidos que recibió con Manchester por haber arrojado el teléfono a un aficionado le ha impedido hasta este momento debutar con la camiseta del Al Nasser pero toda esta espera ha valido la pena. Cristiano Ronaldo debutará en Arabia nada más y nada menos que como capitán y enfrentando al Paris Saint Germain de Leo Messi, Neymar y Mbappé. Mejor arranque no podía tener la aventura de Cristiano Ronaldo en Arabia.